El próximo 3 de junio se llevará a cabo la 31ª edición del Maratón de la Marina con salida en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y Meta, el Malecón de Progreso, en la que se espera la participación de más de 3.000 deportistas, informó Fabián Eguamchim, organizador del evento. A partir de las 5 de la mañana, el recorrido va hacia Prolongación, Paseo de Montejo y de regreso hacia la carretera Progreso hasta llegar al Malecón, en donde tenemos el final de los 42.195 metros. Comentó que este año se contará con dos programas, el primer taller rumbo al Maratón Tus Manos Salvan Vidas y Adopta un Kilómetro. La primera es un taller de prevención, tanto de protección civil como de primeros auxilios que se llevará a cabo el próximo miércoles, el próximo miércoles en el Complejo Deportivo Cuculcán, a partir de las 7 de la noche. En esta ocasión se suma la sociedad civil, un movimiento ambientalista que nos está apoyando, para hacer conciencia también sobre la importancia de mantener nuestras playas limpias y concientizar también a los corredores que depositen su basura en los lugares adecuados. Tras la conferencia de prensa, el funcionario indicó que se contará con tres modalidades, el Maratón de 42 kilómetros, Medio Maratón y el Maratón por relevos. Las inscripciones se realizarán en las instalaciones del Instituto del Deporte y para los ganadores se contará con una bolsa de más de medio millón de pesos. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez. Notivisión.